Listo, estamos al aire. Hola, Erika, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte en este espacio de Ana del Castillo. En esta ocasión tenemos un tema súper interesante. Quiero hablarles un poco acerca de Erika Cárdenas. Ella es facilitadora del método paternidad efectiva. Es una mamá muy, muy, muy comprometida de dos chicos, niña y niño. Y ella tiene tiempo, cuando nació su primera hija, me parece, ¿sí es cierto? ¿Fue tu primera hija, Tati? Cuando nació Tati, ella sufrió depresión postparto y eso la motivó muchísimo para decir, ¡guau! Ninguna mujer tendría que pasar por esto, por lo que yo pasé. Y desde ese entonces ella se ha venido preparando y ha venido, pues, trabajando muchísimo personal e interiormente, de tal forma que ahora Erika está con nosotros como experta, ¿no? Como facilitadora, como una persona ya preparada para compartirnos un tema súper importante que es cómo conservar nuestra seguridad personal en los tiempos de la cuarentena. Así que, muy bienvenida a este espacio, Erika. Y a ver, cuéntanos. Ahora tú preséntate con nosotros. Platícanos. Erika, bienvenida. Gracias, Miana. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Mira, este tema me llama mucho la atención porque, te comento, cuando mi pequeña nació, entré a un estado de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mucha gente se siente en ese momento así de, ¿y ahora va a haber otras cosas peores? Por ejemplo, aquí en mi país, el día martes teníamos cuatro mil muertos. Ahora estamos más de siete mil personas contagiadas del coronavirus, y toda la gente estábamos con mucho, mucho miedo, diciendo, estoy sin trabajo, ¿qué va a hacer de mi familia? ¿Qué voy a hacer estar aquí encerrada en la casa sin ser productivo, sin ganar dinero? Y ahora todo este cambio que está dando, no sé cómo manejarlo, y entra un miedo interno que causa mucha ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación, y los padres nos sentimos así, con mucha tensión, de que ya ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Habrá otras cosas peores? ¿Será este el fin del mundo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si en mi trabajo, en unos días más, me despiden. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo les voy a educar? ¿Cómo voy a pagar todas las cosas de mis hijos? Y en fin, hay un montón de preguntas que causan, en vez de tranquilizarnos y darnos seguridad, nos causa más inquietud, más miedo, más sensación de mucho, mucho estrés. Entonces, es por eso que escogí ese tema, porque creo que es necesario que en ese tiempo en el cual hay muchos cambios, hay en el ambiente, se siente mucho miedo, podamos tener tips y consejos que nos den seguridad a nosotros mismos. Claro. Pues, muchísimas gracias por haber elegido este tema que es tan importante, tan valioso. Fíjense que Erika, ella es residente en Ecuador, por eso es que también ella nos está hablando acerca de la situación tan delicada y tan difícil que está viviendo la gente en Ecuador. Ya muchos hemos visto en redes sociales, en noticieros internacionales, bueno, aquí la comunidad de Ana del Castillo en su mayoría somos mexicanos, pero pues, bueno, también hay gente de otras partes del mundo y hemos estado viendo en comunidades internacionales, pues, cómo es que están sufriendo realmente nuestros hermanos de Ecuador. Y toda esa incertidumbre y toda esa vorágine de no voy a poder, está muy difícil, es el fin del mundo, se está acabando todo lo conocido, pues, es algo que, bueno, Erika está viviendo en carne propia y ahora mismo ella ya tiene como recursos y herramientas para poder lidiar con todo eso y eso es lo que precisamente nos viene a compartir aquí. Así que me parece que tienes por ahí un cuento para contarnos que nos va a ayudar un poco para dimensionar qué es lo que está pasando. Sí, les quiero contar una fábula árabe. Había una vez un rey que estaba llenoso por el desierto y encontró de repente a la peste y le dijo, detente peste, ¿a dónde vas? Dijo, voy a Irak. ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a matar 5.000 personas y luego regreso. Entonces, dijo ya, no puedo, anda peste. Cuando se volvieron a ver, el rey estaba muy enojado, muy molesto porque la peste no había matado a 5.000, sino había matado a 50.000 personas. Y le dijo, peste, ¿qué pasó? No, tú solamente dijiste que ibas a matar a 5.000 personas y murieron 50.000. Y la peste muy tranquila le dijo, yo solamente maté 5.000. Quien mató a las 45.000 personas más fue el miedo. Entonces, creo que eso es lo que está pasando aquí en mi país. La gente, tenemos mucho miedo. Mucho miedo al coronavirus, mucho miedo a lo que está pasando. Y es mucha la incertidumbre que está sucediendo que no sabemos cómo manejarlo. Y creo que eso es lo que las estadísticas hacen que suban tan rápido tantas muertes, tantos contagiados. Entonces, quisiera hablarles de que la mejor manera para tranquilizar ese miedo, una, es respirando. Porque tenemos que pensar, estamos vivos. Y tal vez sea hoy, o tal vez sean nuestras últimas veces y tenemos que dar lo mejor que tenemos a nuestra familia, a las personas que están a nuestro lado. Porque si nos quedamos solamente, ¡ay, se va a acabar el mundo! ¡Ay, qué voy a hacer! Y no sabemos qué hacer. Lastimosamente vamos a transmitir eso a nuestros hijos. Y aparte de eso, no vamos a disfrutar los últimos minutos o las últimas horas o los últimos días que tenemos con lo que más amamos, que es nuestra familia. Entonces... Es casi que sean los últimos, porque... Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, uno no sabe cuándo se va a morir. Entonces, siempre hay que pensar... Cacando la puerta. Sí. Entonces, yo creo que para evitarnos... Para evitarnos todo ese miedo, también a veces hay que pensar, si este fuera mi último día, ¿qué haría? Y tenemos dos opciones. Una es morirme de miedo y taparme la cara y decir, ¡ay, se fegó! ¡No voy a hacer nada! Otra es relajarnos y disfrutar lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos en este momento son las personas que nos rodean. Son las personas que conviven con nosotros. Es lo que son las relaciones que estamos teniendo. Entonces, a mi opinión, si ese es mi último día, mejor disfruto y me río con las personas que están a mi lado. También sería bueno trabajar ese miedo escribiendo. Es muy, muy bueno escribir todo lo que uno siente, todos los miedos que siente, todos los pensamientos que se tienen. Y decir, y hacerse preguntas y decir, a ver, si lo peor de lo peor me pasara, ¿qué puedo hacer? Tenemos muchos recursos internos que a veces, en momentos de mayor oscuridad, es donde se aflora. Y podemos encontrar qué dones, qué talentos podemos usar para si yo, por algún motivo, nos hicieran el trabajo donde tenemos. Y ya nos dejan sin trabajo. A ver, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Para qué soy buena? Entonces, siempre buscarse dentro de uno, ¿para qué puedo utilizar esas cosas que me está pasando? Ver de lo malo, lo negativo, lo que, ¡ay, me da miedo, no quiero verlo! Ver, a ver, mejor abro los ojos, respiro y veo, a ver, ¿qué puedo hacer en esa situación? ¿Cómo puedo hacer que esta cosa que me da tanto miedo se transforme y me ayude a salir adelante? Y recordar siempre, el momento de mayor oscuridad es cuando va a amanecer. Entonces, no todo está perdido. Siempre hay nuevas oportunidades. Y siempre la vida continúa. Si estamos vivos, es porque tenemos una nueva oportunidad para hacer algo diferente, para cambiar. Y también para cambiar nuestros pensamientos. Porque si nos quedamos en los pensamientos de, ¡ay, qué miedo, no puedo nada! Nos vamos a chicopalar y sentirnos tan chiquitos que no vamos a lograr hacer nada. En cambio, si decimos, a ver, está bien, me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿ahora qué voy a hacer con lo que me está pasando, con esta situación que estoy viviendo? Y encontrar esos recursos internos, preguntándonos, a ver, ¿para qué soy buena? O, ahorita, ¿qué tengo con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Eso también nos va a ayudar para salir adelante. Y también recordar que lo más importante es, en este momento, enlazarnos más ese vínculo que tenemos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la familia que nos rodea. Me gusta mucho esto que nos están diciendo, y además, bueno, noto que también a las personas que tenemos de audiencia, también están disfrutando mucho escuchar que hay que poner atención en donde sí podemos y en donde sí tenemos. Entonces, cuando ahorita hacemos como un recuento de todo lo que nos hace sentir frustrados, impotentes, inciertos, también tenemos la otra parte que es ubicar qué es lo que sí tenemos, cuáles son nuestros recursos, nuestras habilidades y que, por cierto, se necesitan en este momento. Y entonces podemos como orientar nuestra actividad, orientar nuestro ser y nuestro sentir hacia donde sí hay, hacia donde sí podemos tener vida. Y lo primerito es conectar con nuestra respiración, recordarnos que estamos vivos y, estando vivos, tenemos realmente todo lo que necesitamos para estar en el bienestar que podemos. Entonces, nos gustó también mucho, digo, nos gustó porque hay un montón de interacciones, de corazones y deditos de me gusta, nos gustó mucho escuchar que si fuera el último día de que estamos con vida, ¿qué nos reprocharíamos? Y si no nos estamos reprochando nada porque vivimos en conexión con nuestra familia, porque estamos satisfechos, satisfechas, porque estamos seguros de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, entonces ha sido un buen día, ¿no? Ha sido un día que tenemos para decir, hoy fue un gran día. Entonces, ¿qué más nos quisieras compartir para que no decaiga el ánimo y podamos conservar nuestra seguridad personal? También me gustaría que, amigos, se den cuenta de una cosa importante. Si están vivos hoy día es porque tienen una misión muy importante que hacer en esta vida. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es la misión de vida que tengo hoy? ¿Cuál es el deseo más grande de mi corazón? Eso nos va a ayudar para tener un camino, una guía. Y los pensamientos, ¿en qué pensamientos me estoy enfocando? A veces me gusta hacer metáforas. Los pensamientos es como una noche bien oscura donde no se ve nada y los pensamientos son como ese foco, esa linterna que nos ilumina. Entonces, si nosotros iluminamos a un lugar oscuro, nos va a indicar solamente eso. Entonces, tenemos que hacer que la linterna nos indique el camino que podemos seguir. ¿Qué pensamientos positivos podemos enfocarnos en este momento para salir de esa situación? Entonces, yo les invito a que no vean tantas las noticias del coronavirus, de tantas muertes que está pasando, de tantas cosas solo negativas. Enfoquémonos también a ver cosas positivas, porque donde ponemos nuestra atención es lo que se expande. Entonces, si queremos ver cosas negativas, nuestra mente y nuestra vida solamente se va a expandir a cosas negativas. Si vemos cosas positivas, nuestra mente va a encontrar soluciones a nuestros propios problemas y va a decir, ah, por aquí puedo apuntar y por aquí puedo salir, a pesar de esto que me está pasando en este momento. Entonces, mi invitación es esa, a que se hagan preguntas poderosas. ¿Qué soy buena? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué puedo aportar al mundo? ¿En qué puedo ayudar a los demás? Y aparte de eso, ¿qué voy a sacar de esto? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar con esta situación que me está pasando? Y también, ¿qué pensamientos me ayudan para sentirme mejor en este momento? ¿Sí? Y si por un motivo uno a veces se siente bajoneada, se siente mal, dice, ay, no, hoy día no quiero hacer nada, hoy día quiero quedarme en la casa, acuérdense, hay pequeños que dependen de ustedes, sus hijos dependen de ustedes. Si ustedes se bajonean y ya no quieren seguir adelante, recuerden que hay personas que para ustedes le ven como sus superhéroes, porque para los niños, nosotros, los papás son nuestros superhéroes que dicen, wow, mi papá hace esto, entonces yo sigo su ejemplo. Mi mamá hace eso, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Entonces un superhéroe no puede quedarse en la cama pensando de que la vida se va a acabar. Tenemos que salir adelante por, si no tenemos fuerzas para salir adelante por nosotros mismos, por nuestros hijos, que son el motor que nos ayuda a salir adelante. Muchísimas gracias, Erika. Creo que este mensaje nos ha dejado muy conectados con mucha esperanza, con un sentimiento de, si este día fuera el último, realmente lo estoy haciendo que valga. si hay personas que dependen de mí, realmente les estoy, estoy dando la cara a la vida para que ellos estén bien, ¿qué me falta? ¿qué necesito para estar bien yo? Y entonces nos estás dando una serie de recursos, de estrategias, de tácticas, de técnicas muy específicas y muy claras, como escribir, cómo nos sentimos, cómo hacernos preguntas poderosas, para que entonces podamos darle la vuelta a ese estado de ánimo triste o negativo que estamos teniendo y que salgamos a flote. Muchísimas gracias, Erika. Todo un cuento, un cuento antes de terminar. A mí me encantan los cuentos. Adelante, por favor, cuéntanos un cuento. Bueno, para terminar, había una vez un papá que le estaba escuchando a su hija y su hija se quejaba de todo. Decía, ay, mi papá, mira cómo me va mi vida, mira cómo me va mi matrimonio, mira cómo son mis hijos. Y solo se quejaba. Entonces el papá le dijo, mira, hija, te voy a indicar algo. Y cogió un huevo y le puso a hervir. Cogió una zanahoria y también puso en otra olla café. Y en las tres ollas le puso a hervir el agua. Entonces ella cuando estaba hirviendo, al final le sacó y le dijo, hija, observa, ¿qué pasó con el huevo? Papá, el huevo se hizo duro con el agua hirviendo. Perfecto. ¿Qué pasó con la zanahoria? La zanahoria se hizo débil, está débil. De lo dura que era, se hizo suave. Y el café, ¿qué pasó con el café? Se hizo un aroma sabroso para tomar. Entonces les invito que en esta crisis saquemos lo mejor de nosotros y nos convirtamos en café. Que la gente pueda saborear el aroma que hay dentro de nosotros. Qué bonito. Qué bonito cuento. Muchas gracias. ¿Hay algo que quisieras como resaltar de todo lo que nos has dicho? No sé, algo que tú digas. No se les vaya a olvidar y por favor, esto sí es lo más importante de todo. Quiero resaltar de que no se olviden que cuando ustedes están tristes, cuando dicen, ya no puedo más, ya no, hoy día sí que ya no puedo más, me rindo. Yo digo, solo por hoy no me rindo, mañana me voy a rendir, pero hoy no me rindo, hoy va a acordarme de mis hijos, de lo que me motiva para salir adelante, encontrarme para qué estoy viva y solamente por ellos no me voy a rendir hoy día. Pero mañana me voy a rindo, mañana me voy a rindo, mañana sí, hoy no. Entonces, acordarse que en esos momentos de mayor tristeza, de mayor depresión, de que hoy día ya no quiero saber más, por hoy no me rindo porque mis hijos o el para qué me motiva a vivir es lo que me da esfuerzo para seguir adelante. Muy lindo, muchísimas gracias. Ahora cuéntanos dónde te encuentran las personas que están interesadas en poder reconectar con su esencia, con su sentido de valor personal, que yo quiero ser una mejor mamá, un mejor papá para mis hijos. Me encuentro en mis redes sociales, en Facebook como Quash.EricaCárdenas, en Instagram igual como Quash.EricaCárdenas y en Facebook también como Quash.EricaCárdenas o también a mi email, lo mismo, Quash.EricaCárdenas arroba gmail.com. Entonces tienes Facebook, Instagram, también tienes canal de YouTube y todos estás como Quash.EricaCárdenas.EricaCárdenas.EricaConK, ¿eh? Sí, porque el otro día me pasó que lo puse con C y Ana no está bien escrito y hoy. Bueno, entonces ErikaConK.EricaConK.E, entonces, para mí ha sido un honor que estés con nosotros en este espacio, muchísimas gracias por tu participación. Jenny Padua te deja un gran saludo, bueno, nos deja un saludo a las dos y nos dice que fue muy agradable estarnos escuchando. Un saludo a mi querida Jenny. Y un saludo también a la Jenny. Y a todos los que han estado escuchando, de verdad. Entonces, nos estamos viendo muy pronto, chicas. El día domingo, mañana vamos a descansar porque es sábado de gloria y nos va a tocar mojarnos con globitos con agua. En casa, por favor, en casa, en el baño. Ahí nos va, mañana vamos a estar descansando un poco. Y el día domingo vamos a tener una siguiente entrevista, ahora con Lourdes, con otra de mis amigas, y vamos a tener un tema súper importante para que estén atentos. Así que, Erika, ha sido un honor, un gusto, un placer. Nos vemos muy pronto. Y a todos los demás, pues les dejo un abrazo, un saludo, y hasta muy pronto.